Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te has esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y te dijeron que te vieron sola, tan sola, te has pasado y déjame hacer que te enamorara Y te dijeron que te vieron sola, tan sola, si por mi lado vas a tener a qué vas a adorar Y te dijeron que te vieron sola, tan sola, tan sola, tan sola, solo quiero saber de ti Vaya conmigo ahora, ahora, y dar un cepazo y déjame hacer que te enamorara Y te dijeron que te enamorara, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y me dubo yo, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Porque si no tengo yo conmigo a inlovar, te Hmmm no es otro freno Uu, te miras yo te miro y me muero, nadie te quiere como, yo te quiero, nadie te ve como No te puedo ver, porque si me preocupas yo te llevaré al cielo Y a mi canción es con la voz sincero, seré tu sobre el deseo de amanecer No, 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 no Si tú supieras que yo no muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te has esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo No me dijeron que te vieron sola, no estás sola, en lo pasado y déjame ser el que te enamora No me dijeron que te vieron sola, no estás sola, en mi lado vas a tener al que no se adoran No me dijeron que soy yo, el que eres de tu lado, que cuando se siente olvidas del pasado Yo no puedo ver, y me dijeron que vas a ser, yo te quiero, te quiero No me dijeron que te hare o no amar, que si no te puedo Como mi amigo yo con mi mayroba, por ese profundo Con mi amigo yo con mi mayroba, por ese profundo O con miточно en mi razão de forgiven, me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me descas yo te llevaré al cielo Y hay que ser solo sincero, seré tu sol en ese amanecer ¡Rigo!